¡Suscríbete al canal! ¿Cómo participar? Muy sencillo. Paso 1. Darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2. Comentar tu nick, tu idea, el país de la bandera que llevas en el juego. Y paso 3. Colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner, Winner, Skin, You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NemoTV. El link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Y bueno, gente, joder, va. Mio no no video de Moailes. Mio no no video de este canal. Acá estamos, no 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 edición. Y gente, en el día de hoy, en otro día más de la cuarentena, otro video nuevo en el canal, quiero comentarles, quiero mostrarles, quiero enseñarles un bug que me sucedió con Freya y que por lo que vi también saben a quién le sucedió a Duffenschmitz, ¿ok? Estaba hoy jugando, testeando a Freya, en la cual también, además del video que voy a mostrar a continuación con el bug de Freya, luego jugar una partida normal. Creo que no me tocará el bug porque, bueno, por lo que veo, por lo que estuve viendo, es cuestión de azar. Hay muchos, gente habla anglosajona, que dice que es que cuando te noquean, Freya se le activa la pasiva y nunca se le desactiva. Bueno, a mí no me noquearon ni nada de eso. Empezó la partida y ya empecé teniendo justamente lo que se trata de este bug, que es velocidad de ataque máxima. O sea, como todos sabrán, Freya cuando activa la segunda habilidad, se le destaquea lo que sería la pasiva, que le da la velocidad de ataque máxima posible dentro del juego, que es 2.50. Se puede estaquear hasta 6 veces y luego de 6 básicos o luego de que se te acabe el tiempo de utilizar la pasiva, automáticamente ya tenés velocidad de ataque normal, base de Freya, que es de 0.84 por ahí aproximadamente. La cuestión es que, bueno, perfecto, hasta ahí está todo bien, ¿no? El tema es que yo estaba jugando y de entrada me fui a limpiar la línea de top, que había esbirros. Utilicé la segunda habilidad, utilicé la segunda habilidad, utilicé la segunda habilidad. Y de la nada, literalmente, de la nada, cuando terminé de limpiar la línea y fui a matar al cangrejito que se encuentra a la izquierda, a la derecha de mi torre, tenía velocidad de ataque máxima. Al principio no me di cuenta. Al principio, como nunca había usado al Freya de Rework, pensé que, bueno, que la pasiva duraba un tiempito. Pero luego vi que atacaba siempre así y luego me di cuenta de que estaba completamente, en todo momento, atacando a una velocidad de ataque máxima. Nunca paraba. Y entonces realmente dije, ¿qué? Esto es un bug. Lo busqué en YouTube para ver si no era la única persona a la cual le pasaba. Y dentro de otros bugs que también tiene Freya, por ejemplo, hay un bug que es que cuando te acercas muy, 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 muy próximo al enemigo, no le haces daño. O sea, cuando estás prácticamente pegado al enemigo, encima del enemigo y le atacas, no le haces daño. Otro bug que tiene también es que la primera habilidad de Freya y el Ultimate activan la pasiva, cuando no debería ser así. Solamente la segunda habilidad de Freya debería activar la pasiva, no el Ultimate, no la primera. Pero bueno, todo esto supongo que en el próximo parche o en unos días lo corregirán. Sin más, yo obviamente no grabé la partida porque esa partida era de prueba, pero sí la guardé a la repetición para que ustedes la puedan ver a continuación. La partida es esta que voy a continuación mostrar en pantalla. Miren la velocidad de ataque, fíjense cómo activo las habilidades, hasta ahí todo normal. Otra cosa que me llamó la atención es que Freya no tenía sonido en cuanto a las habilidades cuando atacaba ni nada de eso. Bien, ahora fíjense esto. Voy a atacar al cangrejo, ¿no? Está mi pasiva activa, creo. Y ahora lo atacaba a la velocidad máxima, aun cuando ya mi pasiva se terminó. Y ahora no vuelvo a activar la pasiva, me parece, con la segunda habilidad, ¿o sí? No, ¿ven? Y sigo atacando a la velocidad máxima que es 2.5. Y nunca para, nunca para, en toda la partida jamás. Fíjense aquí contra Clint que le doy constantemente. Y fíjense cómo estoy atacando a mi velocidad máxima por la pasiva activada, sí. Pero también los primeros básicos que le di fueron totalmente a velocidad máxima. Fíjense cómo continuó atacando y la verdad es que no tengo ni idea ni cómo se activó porque se activó desde la entrada. En el video de Duffenschmitt, que lo pueden ir a ver, en el cual Freya está atacando a la velocidad máxima y también le pasó en una partida. A él al principio de la partida atacaba a una velocidad normal y en el minuto 2.04 de la misma aproximadamente, repito, la señorita Natalia le tiró como un knockout o algo así, supongo que tiró al fuego. Y automáticamente, literalmente, automáticamente sucedió eso. Me parece bastante extraño. Fíjense la velocidad de ataque que le meto a Selena. O sea, literalmente la deleteo, no tiene oportunidad de escapar ni nada. Muchos dicen, los comentarios de habla de los Sajona, fíjense acá cómo le doy a Clint. Es que estoy mamadísimo, gente. O sea, literalmente, está mamadísimo este bug y espero que lo arreglen porque creo que ahora es cuando me empecé a dar cuenta que estaba atacando a una velocidad bastante rara. Y bueno, como les estaba comentando, la verdad es que yo creo que sucede randommente. Porque no le veo una explicación alguna. O sea, los enemigos, tus aliados, no tienen nada que ver. La verdad, muy extraño todo. Una cosa que cabe aclarar es que dentro de lo que sería, voy a avanzar esto, dentro de lo que sería mi partida, la freya enemiga estaba totalmente laguiada. No podía ni moverse, no podía hacer nada. Y por otro lado, en la partida de Doofenshmirt, si van a verlo, van a ver que uno de sus aliados también estaba extremadamente laguiado al punto de no poder moverse. Supongo que esto es lo que debe suceder. Pero hay un youtuber de muy pocos suscriptores que subió un video también en el cual mostraba justamente lo sucedido con respecto al bug y era una partida de práctica. Así que es imposible porque en la práctica no puede haber nadie laguiado ya que solamente estás vos y una inteligencia artificial. Pero bueno, la verdad no tengo la más mínima idea de cómo se activa este bug ni nada de eso. Y esperemos que lo arreglen. Bien gente, ya estamos en la partida 3. Les prometí que iba a ir Fresha y estoy yendo Fresha. Del otro lado también tenemos otra Fresha y vamos a ver a quién le toca el bug o si a ninguna de las dos nos toca el bug. Como saben, no sé cómo se activa. No tengo una más mínima idea. De verdad lo digo, eh. Voy a cerrar la puerta de mi habitación porque seguramente puede ingresar un ruido extraño de un tercer mundo. Bien. Bueno, como les estaba comentando, no tengo idea de cómo se activa. Tampoco me interesa saber cómo se hace. Solamente sé que ya está reportado y que con este video seguramente mucha más gente lo va a reportar y Mobile Legends lo va a arreglar en pocos días porque con los bugs de héroes siempre lo hace relativamente rápido. Una cosa que se activa este modo, no sé por qué. Vamos a armarnos el ítem de jungliatres. Me voy a poner como recomendado estas botas. Aunque no lo sé a reír. Saludos a Ari. Salute. Una cosa que no todos ven, como les digo, es que Fresha... Ahí está. Bueno, esta vez no nos tocó el bug, gente. Así que 10 de 10. Porque si no me iban a empezar a... A decir, pray, 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 hacker. Pray que me cierre de nuevo. No, man. Está re bardero, brother. Igual me gusta cuando se ponen a bardear, ¿eh? Bueno, entre todos no me pudieron ni chasear ni una sola vez. Así que GG. Well played, bro. Mid-1-1. Alfa por acá. 4 vs. 1. Un clásico. Se llama Pushing. Se llama Iniciación Early Game. No sé cómo se le dice. Igual a carreras lo tuve 3, pero bueno. Si me quedo viola, no pasa nada. Esto me huele que viene alguien. Está complicada la cosita acá. Estos van a pasar por debajo. Bien, voy a seguir en mi jungla, man. Oh, shit. No lo vi. Que se la fue discutida, man. No lo vi. Nice. ¿Puedo limpiar la línea tranquilo? Creo que sí. Ay, ay, alfa. Ay, alfa. Chao, alfa. Chao, alfa. Nice. Hitler, no querés tu... Tu ricolino, bufo. Bien, no hay nadie por acá, man. Una cosa que noté mucho con Freya es que no logró hacer que esté involucrado en las kills en cuanto a la línea de top lane. Es como que últimamente la línea de top lane, para mí, se volvió la más aburrida de todos. Pero literalmente, eh. Chao. Para mí la línea de top siempre fue la más interesante. Excepto desde que volví. Desde que volví, la línea de top me parece súper... Como que no, no, no me agrada para nada. No sé si me explico. Onda que sí, que hay veces que se arma a Leon top y generalmente te caen tus compañeros y no están colgados ni nada de eso. Pero hay veces que es como que, no. Igual no estoy hablando de esta partida, eh. O sea, estoy diciéndolo en general. Buena. Buena. La isu. Oh, que buen engancho, man Que buena ulti, alfa Nice, the nice, esa ulti ¿Por qué no tiene el buffo mi compañera? Report, alfa Nice, the nice, bro La verdad es que me gusta muchísimo más esta frecha, eh O sea, ahora que no estamos con el buffo, igualmente me encanta Nice La frecha da vueltas en base Se armó, se armó, man Pero, hermano, el Frankus Me da ganas de romperle la cabeza ¡Ah! ¿Qué me enganchás para que no saques asistencia? ¿Qué me enganchás? Gente, utilizo la segunda habilidad contra la torre Por más que no le haga daño Simplemente para pegar más rápido, eh Porque algunos piensan Oh, Prey, le tira habilidades a la torre No, no, tranquilos Tan tarado no soy Bueno, sale otra tortuga más Bueno, sale otra tortuga más Hay dos en base Vamos a poner acá Oh, what the fuck Yo escribí, man Oh, pobre Natalia ¿Por qué pegaste base? ¡Oh! Porque no te pudieron ganar la línea haciendo tres Pero si no me presionaron, bro ¿Qué crees que le haga? O sea Si no me presionan No van a ganar la línea, bro Bueno, GG la partida Lamentablemente el equipo se fue yendo a base No es que estuvo pecan y estaban troll Sino que Se enojaron Porque uno versus tres No me ganaron línea Y del otro lado Que eran cuatro versus uno Sí le ganaron Pero bueno Sacamos un rico niño venoso Orito Vamos a darle like a todo el equipo 4-0-6 Eh, no estuvo mal, eh No estuvo mal, eh Malca con ese rico venoso MVP con ese rico Y venoso Tigreal Que está cada vez más 10 de 10 Eh, man Pero, o sea A ver Lo siento Freya Pero brother Te tengo que reportar Porque Estabas desconectado Se dice O sea, estabas en base Así que bien gente Este fue el video del día de Today Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Con la nueva señorita Freya Y su rico lino Y venoso bug Más que nada Más que venoso Súper rápido Yo sin más me despido por hoy Sin antes decirle que Se suscriban al canal Activen la campanita Si no están activadas Para que les notifique YouTube Cada vez que subo video Pero además de eso También que dejen Subenos o me gusta Que también compartan Este video con sus amigos Así les llega a las personas Que todavía no saben Que he vuelto Y que me sigan En las redes sociales Especialmente en Discord Porque por ahí Subo todos los días Mis videos Y te notifico a vos Personalmente Para que sepas Que he subido video nuevo Ahora sí Sin más me despido Roy Nos vemos en la próxima Mi compa Les he sido siempre man Díganse la pa Aquí un bicho Lo que pre enseñatres Un bug Pero no mostratres Cómo se hace Rato Chau Chau